Diputados de Tantafe, leyes para vivir mejor. Hemos presentado en el ámbito de la Cámara de Diputados un proyecto que seguramente va a contar con la aprobación del cuerpo, que implica igualar derechos para los damnificados de las inundaciones de nuestra provincia, con los mismos derechos que tienen los damnificados en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno Nacional, a través de un gran esfuerzo, ha decidido un apoyo determinado para ellos, en lo que significa la posibilidad de acceder a beneficios que se duplican o se triplican para los que cobran asignación universal, jubilaciones mínimas y pensiones. Nosotros queremos el mismo beneficio para los damnificados de nuestra provincia. Nos parece que es un caso de estricta justicia y entonces le estamos pidiendo al Gobierno de nuestra provincia que se dirija a las autoridades de ANSES para que ese derecho pueda ser aplicado también, no solamente en las localidades de Sanford y de Chabás, que fueron perjudicadas en el sur de nuestra provincia, sino también en las localidades de Reconquista y Avellaneda, que han tenido el mismo fenómeno climatológico.